¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy lunes 3 de diciembre del año 2018, un fin de semana muy movido. Ya hubo cambio de presidencia de la República aquí en México. Pues allá en la cumbre del G-20 ya parece ser que Donald Trump y China llegan a un acuerdo para no seguir su guerra de aranceles. Estuvo en la Feria Internacional del Libro con más de 800 mil personas allá en Guadalajara. Muy, muy, muy lucida esta Feria Internacional, la segunda más grande del mundo. Y también se conmemoró este 1 de diciembre el día de lucha contra el VIH-SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una enfermedad que actualmente pues en el mundo hay más de 35 millones de personas infectadas en forma acumulada desde su aparición en la década de los 80, pues más o menos estará de acuerdo a cifras epidemiológicas como 76 millones de personas infectadas, insisto, desde el inicio de la infección, de los que pues desafortunadamente 35 millones ya han muerto, han fallecido a causa no necesariamente del SIDA, sino de enfermedad relacionadas con esta enfermedad, tuberculosis, neumonías, etcétera. El hecho es que también actualmente 19 millones de personas desconocen que viven infectadas con este virus. Cada año se producen casi 2 millones de nuevas infecciones por año y en México más de 220 mil personas viven con este virus. El 90% de las infecciones se producen vía sexual, el otro pues vía sanguínea o también en algunos pocos casos afortunadamente de la madre a los hijos. Casi una quinta parte de las personas infectadas son mujeres, 9% de las trabajadoras sexuales están infectadas y entre los usuarios de drogas intravenosas 5%. Ojalá las sigamos combatiendo este flagelo, sigamos teniendo mayores controles respecto a esta enfermedad que ha causado muchísimas muertes, no sólo en México, sino también en el mundo. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Les decía yo que ya tuvimos un cambio de gobierno este sábado 1 de diciembre y déjenme comenzar por algunos indicadores del término del sexenio de Enrique Peña Nieto. No sólo en aras de estar o más dicho lejos estamos de intentar hacer leña del árbol caído, sino estos indicadores con los cuales estamos criticando el término del sexenio de Peña Nieto perfectamente nos pueden servir para hacer una evaluación, un seguimiento del nuevo sexenio que inicia o que inició ya este 1 de diciembre. He sacado diversas columnas, por ejemplo, del financiero de Juan Pardinas y por supuesto de otras fuentes de información con las cuales clasifique, digamos, de manera sucinta algunas partes que creo que son interesantes para nosotros y nosotras. ¿Qué tal, por ejemplo, de la reforma energética, no? La reforma energética, si recordamos, inició hace cuatro años, nos vendieron la idea de que iba a haber una inversión extranjera como nunca, ¿no? Pues de hecho para eso privatizaron más. Pero fíjense, en estos cuatro años que se hizo la reforma energética apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo acumulado, lo que equivale apenas a casi menos del 2% de la inversión pública de Pemex en el mismo periodo. Y además, hay que decirlo, apenas el 0.7% de la inversión prometida. Estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De hecho, desde que se implementó la reforma, se han otorgado 107 contratos de exploración y de extracción a 74 empresas de 20 países, ¿no? También nos prometieron que se iban a generar 3 millones de barriles de petróleo por día, eso lo dijo López Obrador en su discurso el sábado. Y ahora estamos apenas en 1.8 millones y la producción va declinando cada vez más. Se importa más del 70% de las gasolinas, la gran mayoría de Estados Unidos que se necesitan aquí en el país. Y entre 2000 y 2014, si tomamos estos dos periodos como referencia, las importaciones de gasolina crecieron 143%, por ciento. Así es, muchísimo. Y otra cosa interesante es que además, digamos, de los productos derivados del petróleo, hay que ver también la búsqueda de energía alternativa, ¿no? Que no sea tan contaminante. En México, solo el 18% de la electricidad se genera con energías renovables y aquí interviene mucho la producción de gas, del cual también hay desafortunadamente una alta dependencia de su importación del extranjero. ¿Cuánto gas por ejemplo habría que preguntarnos se desperdició aquí en México, en la sonda de Campeche? Muchísimo. Y aquí hay que decir, si las gasolinas aumentaron 143%, la importación entre 2000 y 2014, las del gas subieron 880%. De ahí que es muy importante fortalecer el desarrollo de energías renovables, lo que permitiría fortalecer la soberanía energética y bajar los costos de pues justamente todo lo que tenga que ver con la producción de energía, ya sea eléctrica o de otro tipo, ¿no? También hay que decir que el precio del gas, por ejemplo, del Texas, de que se compra muchísimo, ha aumentado últimamente en más de 45%. Otro tema que tenemos que estar alertas de cómo termina y cómo inicia este sexenio es las cifras que tienen que ver con homicidios. Octubre de este año, la tasa en México no era de 7 por 100 mil como cuando estaba Felipe Calderón. Ahora es de 29 por 100 mil habitantes. Es decir, cada año de 100 mil habitantes que existen en el país, 29 son asesinados. El día 1 de diciembre, en diversos medios se recogieron al menos 15 asesinatos en el país. López Obrador en la conferencia de prensa que dio esta mañana reconoció 50 el sábado y 50 el domingo. Y estos ya le están contando Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio de Peña Nieto habría que diferenciar también la inaceptable cantidad de feminicidios y de periodistas asesinados. De hecho, hay que decir que México está considerado como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, incluso superando Afganistán. Este fin de semana, por cierto, en Nayarit se encontró el cadáver de Alejandro Márquez Jiménez, el noveno periodista asesinado en 2018. Él trabajaba en Diario Crítica y en Orión Informativo. Habría que ver cómo se dan las investigaciones para resolver este otro asesinato de un periodista más. Otro tema es la corrupción. Este fue uno de los puntos torales que marcaron la administración de Enrique Peña Nieto. Según la última medición de Transparencia Internacional, México está ocupando el lugar 135 de 180 países evaluados en corrupción. Y fíjense cómo hemos ido, como pasó así que hacia atrás, ¿no? En el año 2000 estábamos en el lugar 59, que ya pues tampoco era así que digamos que bueno, ¿no? Digamos que vamos a media tabla, ¿no? En el 2006 ya estábamos en el lugar 70, en el 2012 en el 106 y ahora en el 135. A nivel regional, México está entre los peores ubicados de América Latina y del Caribe. Estamos por debajo de Brasil, de Argentina y de Colombia. Ocupa la misma posición de Honduras y Paraguay. Junto con Rusia, es el peor evaluado del grupo del G20 y en el caso de los países que están en la UDE, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, somos los peor evaluados. Fíjense, otro dato interesantísimo es que desde el año 2000, la Auditoría Superior de la Federación ha entregado a la Procuraduría General de la República, la PGR, cerca de 958 carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción. Cerca del 98% de estos 958 casos ni siquiera, ni siquiera han llegado al escritorio de un juez. Con lo cual, estamos prácticamente en la total impunidad. Otro ejemplo es el Seguro Popular. Más grave es el Seguro Popular porque depende de la salud de la población con esto. El propio titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que así es el nombre oficial del Seguro Popular, Antonio Chemo Ruiz, reconoció hace poco que no se sabe el destino de 7,267 millones de pesos. Sí, no me equivoqué, 7,267 millones de pesos, faltante que se originó entre los años 2007 y 2015, es decir, en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto. Habría que hacer una actualización de 2015 a 2018. Pero bueno, vamos a quedarnos con estas cifras. Casi la mitad de esos recursos corresponden a Michoacán, 4,126 millones de pesos. Veracruz, casi 2,233. Guerrero, más de 1,238 millones de pesos. Tabasco, 181 millones de pesos. Morelos, más de 98. Y Nayarit, más de 66 millones de pesos. A ver, a ver cómo resuelven esto, ¿no? Otro indicador es el crecimiento económico, en donde México, pues, estamos muy mediocremente, vaya, por debajo, más bien, ¿no? Estamos creciendo a tasas de un 2% anual, en promedio, que si se le resta la tasa de crecimiento de la población, que es alrededor del 2.1, pues, tendríamos tasas de crecimiento económico del .03, es decir, bajisísimo, quedaría prácticamente en cero. Y esto es importante porque si no crece la economía, no hay generación de empleos, ni hay oportunidades para la gente para que salga de sus condiciones de pobreza. Y justamente hablando de pobreza, según datos del CONEVAL, de la Comisión Nacional para la Laboración de Política Económica, con datos del 2016, 43% de la población en México está en condiciones de pobreza y con todo lo que ello implica. Yo creo que ellos se quedaron cortos, ¿no? Ya ven que las mediciones de CONEVAL últimamente han sido muy impugnadas. Bueno, el rollo es que si es uno pobre, tiene uno menor acceso a servicios de salud en cantidad y en calidad, tiene uno menos acceso a medicamentos, menos posibilidades educativas también de calidad y también de movimiento social. Es decir, en México el que nace pobre es muy probable que siga pobre durante toda su vida. Y también, obviamente, esto pues conlleva a falta de seguridad social, de contar con una pensión digna cuando se envejece, de mayor riesgo de morir en un acto de violencia o bien de ser declarado culpable en caso de enfrentar una acusación criminal. También, por supuesto, pues ahí está el famoso dicho ese de cómo te ven, te tratan, la clase pobre en México tiene mayores niveles de discriminación y menores oportunidades de desarrollo de las capacidades. ¿Por qué? Porque la gente prácticamente vive al día. Entonces, en este tenor, pues ¿por qué no hablar del desempleo y subempleo, no? Casi 60% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, la mayor parte de ellos en condiciones de pobreza, lo que implica, por supuesto, pues trabajar sin prestación social alguna y con altos niveles de precariedad. Pero aún la tercerización, el llamado outsourcing del empleo, ha venido a dar en mayores condiciones de vulnerabilidad a los trabajadores. Tenemos empleo barato en el país y sin obligación alguna para el empleador. Otro enorme indicador que tendríamos que estar teniendo muy presente es el de la deuda pública. Cuando terminó Vicente Fox su sexenio, esta deuda pública era de 1.7 billones de pesos. Con Felipe Calderón, esta deuda aumentó de 1.7 a 5.1 billones de pesos. Aún cuando en estos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo. Recordemos que en aquel entonces llegó a estar a más de 120 dólares por barril. Es decir, estos dos presidentes tuvieron en toda la historia de México los ingresos petroleros más altos que hayamos tenido. Con Fox el estimado es que entraron 41.3 billones de pesos. De ahí se explicaría un poco que la dejó en 1.7 billones de pesos la deuda. Pero con Calderón también entraron en una suma considerable, 28.1 billones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Eso es lo que habrá que preguntarnos. En el caso de Peña Nieto, según el Banco de México, la deuda neta del sector público, ahí estamos incluyendo la deuda interna y la externa, al mes de septiembre de 2018, es decir, habrá que agregarle la de octubre, noviembre y diciembre, es de 10 billones de pesos. Para 2018, el pago de la deuda representó solo, digamos, de concepto de intereses y poco de amortización, 647 mil millones de pesos. Esto representa 44% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pesos que gasta el gobierno mexicano, 44 se van al pago de la deuda. Y para el año 2019, el pago de la deuda, al menos serán 713 mil millones de pesos. Esto de acuerdo a un documento de los precriterios para la elaboración del presupuesto del año próximo. Hay que decir que la deuda genera crisis y las crisis económicas son grandes fábricas de pobres. Gobiernos que se endeudan irresponsablemente debilitan la salud y el potencial económico de un país. Aquí hay que decir, con todos estos endeudamientos, cómo gasta el gobierno mexicano. Ahí está el avión presidencial que ya se fue a California para que lo vendan. Pero también rubros, como por ejemplo, el pago de gastos médicos mayores. El año pasado se destinaron 2 mil 713 millones de pesos. Que, así dicen ellos, es legal porque está estipulado en el artículo 30 del manual de percepciones de los servidores públicos, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y también, con base a datos de la Compranente fe que sacamos este tipo de datos. Y estos protegen no solo a los altos funcionarios públicos, sino también a su cónyuge y a sus hijos. En el caso del salario presidencial, según la Secretaría de Hacienda, el salario de Peña Nieto era de 214 mil 994 pesos mensuales, más 80 mil 892 pesos en prestaciones. Un total de 295 mil 886. Según AMLO, más o menos ganará alrededor de 108 mil pesos mensuales. ¿Cómo están las cosas en el país? ¿Cómo la ve usted? Ahora sí que vamos a ver qué nos dicen los próximos seis años. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Enrique Peña Nieto, personaje mediático principalmente, millones de pesos gastados en él en publicidad, principalmente por las cadenas televisivas. Pues esto cuando fue como candidato, lo vendían hasta con su pareja también muy guapa, por cierto. Pero un personaje que parece ser que se preocupó más por él mismo que por el país. Incluso sus últimas selfies lo dibujan como lo que él siempre ha sido. Primero él, luego él y después él. En las últimas fotos, por ejemplo, es una nota de Salvador Camarena el día de ayer en El Financiero, habla también de este tema. Pues solo subió fotos de él, no habló, ni ha defendido su reforma, ni sus obras, ni nada. ¿Cómo termina su sexenio respecto a la población? Si nos pueden pasar una gráfica que publicó la reforma este fin de semana, aquí lo tenemos. Se va reprobado, 68, 69 por ciento de desaprobación. Pero fíjense ustedes cómo termina totalmente a la inversa de otros presidentes que tampoco cantaron mal las rancheras, ¿no? Por ejemplo, su predecesor, Felipe Calderón. Si la aprobación es, las cifras en verde, 61 por ciento terminó Calderón y desaprobación en 31. Peña Nieto con 68. Fox, 61 de aprobación y 28 por ciento de desaprobación. Y Cedillo, 69 contra 21. Preguntas que le hicieron en la encuesta que hizo reforma a la población, dice, comparado con el sexenio anterior, diría que en este sexenio aumentó, disminuyó la violencia y el 69 por ciento opinó que aumentó, que la inseguridad pública, 68, la corrupción en el gobierno, 68 y la pobreza, 62 por ciento. Todas estas cifras muy, muy desfavorables para Peña Nieto, lo que lo coloca como uno de los peores presidentes de México, aun cuando en sus inicios se le publicitó como el Mexican Moment, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Pues hasta las portadas de la revista Times, etcétera. Y que pues inició en aquel famoso pacto por México, que hay que decirlo, no fue un pacto nacional, sino fue un pacto cupular. Y también pues obviamente la clase empresarial celebraba muchísimos sus reformas estructurales que beneficiaban justamente a esta clase. Nos deja, eso sí, muchísimas anécdotas, ¿no? La visita de Donald Trump cuando era candidato a la presidencia, quien lo humilló y luego se hubiera aún más pequeño de lo que era, pues cuando estuvo allí precisamente en la residencia oficial de Los Pinos, ¿se acuerdan ustedes esta discutidísima invitación que le hizo, no? Ahí pasó a la mente, lo peor del asunto es que lastimó muchísimo la investidura presidencial, no tanto al propio Peña Nieto, como no recordar ahora que hablábamos de la fila, la de los famosos tres libros que él había leído y que le marcaron su vida y que no lo supo decir, ¿no? Cuando nos recordó que él no era la señora de la casa cuando le preguntaron cuánto costaba el kilo de tortillas, ¿no? El famoso aquel queda un minuto para llegar, ¿no? Menos quedan como cinco. Los nuevos estados del país, ¿se acuerdan ustedes del estado de León, etcétera? Sus sabias lecturas en inglés que las pueden ustedes ver en YouTube, su lectura de discursos con trabalenguas, por ejemplo, cuando no pudo pronunciar la palabra epidemiología y que además dijo que él no sabía que le habían puesto trabalenguas en su discurso, los trajes carísimos que viste, la compra del más que lujoso avión presidencial que ahora ya lo están llevando a vender allá en California. Bueno, nada más habría que ver las crónicas de los distintos periódicos. Échenme un vistazo a los recorridos que hicieron los reporteros para ver la cantidad de lujos que tiene este avión, si era o no necesario. El uso de helicópteros para ir a jugar golf con Emilio Gamboa, ¿no? Incluso interrumpiendo eventos mundiales. La última que nos hizo, ¿no? La degradación de la condecoración del águila azteca, que es la máxima condecoración de nuestro país, ahora que se la entregó a Jared Kushner, ¿no? ¿Qué ha hecho Kushner por México? ¿Qué ha hecho Kushner por el mundo? Porque supuestamente para eso es esta condecoración. No van a encontrar nada, se los puedo asegurar, ¿no? El máximo mérito de Kushner, ser el yerno de Trump y ser la principal vía de comunicación que tenía Luis Videgaray precisamente con Donald Trump. Y cuando se le criticó a Peñanito esta entrega, pues él todavía dijo, es una atribución del presidente y la quiero dar porque quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado de México y contribuido realmente a que logremos un entendimiento. Pero lo más importante es que deja un país dividido, deja un país lleno de muertos, de fosas clandestinas, de desaparecidos, una corrupción como pocas veces ha sido documentada en cualquier gobierno. Y miren que para eso no sobran. Ahí está Odebrecht, está la Casa Blanca, está la estafa maestra con más de 7 mil millones de pesos, está el socavón de Cuernavaca, el robo al Seguro Popular, también casi de 8 mil millones de pesos, los gobernadores de la nueva generación del PRI, ahí están los Vartes, etcétera, y todos ellos prácticamente solapados durante el gobierno de Enrique Peñanito. Aquí hay alguien que dice solapados solamente o inclusive la posibilidad de complicidad de todo este tipo de actos. Y quiero decir también de Yotzinapa, que también ese es un agravio más a nosotros y nosotras como país, y un modelo económico más que cuestionado, que sólo ha servido para satisfacer a una minoría económica política y que ha generado sistemas desiguales que no redistribuyen la riqueza y que por un lado tenemos altísimas tasas de pobreza y por otro lado una muy poca proporción de gente con niveles de riqueza más que exagerados, con lo cual estas diferencias deberían avergonzarnos. Un presidente escenográfico que ensombreció más la pésima imagen que tenía ya el PRI, que ya venía acumulando históricamente. Al PRI lo catapultó, pero hacia abajo. Como diría René Delgado en sus columnas, el PRI pasó del roban, pero saben gobernar, al no gobiernan, pero saben robar. En esa dirección movió al PRI y desgraciadamente a México. Y aquí hay quien dice que ahora que Peña Nieto le entregó la medalla, perdón, la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, no por reciprocidad, sino por elemental justicia, Luis Videgaray también debería de merecer una condecoración por los servicios prestados al gobierno, pero de Estados Unidos. ¿Será que él lo condecorrarán allá o no? ¿Cómo la ve usted? Hacen una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Andrés Manuel López Obrador. Tercer intento democrático y cuarta transformación. El sábado se aventó un discurso de una hora con 22 minutos. Ahí había la presencia de varios dignatarios y representantes diplomáticos, varios de ellos nombrados uno por uno. Se fue ahí desde Estados Unidos hacia atrás. Por cierto, de este país vino Michael Pence, vicepresidente, Ivanka Trump, que viene en doble calidad de consejera y de hija justamente de Donald Trump. Y pues hubo buena, buena asistencia ahí, podríamos decir. En el caso de México, estuvo la gran mayoría de las y los gobernadores estuvieron presentes. Menos, menos Marta Erika Alonso, que parece ser que, de acuerdo a unas crónicas, por ejemplo, la de la jornada, que no la invitaron. Recordamos, Marta Erika Alonso es la gobernadora electa de Puebla, pero que todavía siguen los problemas ahí. Parece que en el Tribunal Federal Electoral siguen viendo la posibilidad de anular las elecciones en este estado de la República. También estuvo el sector empresarial. Ahí estuvo Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco, Carlos Hank, por necesitar sobre algunos. Estuvieron algunos deportistas. Ahí estuvo, por ejemplo, Fernando Valenzuela. Recordamos la asociación que tiene López Obrador con el béisbol. Y también algunos artistas. Aquí habría que mencionar a Silvio Rodríguez, que ya la jornada había publicado una foto de ellos precisamente en el rancho de López Obrador. López Obrador recibe un país más que devastado, prácticamente por la corrupción, por los altísimos niveles de inseguridad en gran parte del país, producto también de la guerra contra el narcotráfico. También hay altos niveles de descomposición y de ruptura social. Un país en el que gran parte de nosotros y de nosotros estamos enojados y también que tenemos a un sistema de justicia que no funciona, que nos frustra, pero que nos puede encarcelar, que premia y protege a los poderosos, pero que muerde a los más vulnerables. En el que el Estado de Derecho es meramente una declaración, papel, casi casi como letra muerta, y que está muy lejos de existir en la realidad. Un sistema de justicia que más que investigar y resolver, deja libres a la mayor parte de los culpables de la comisión de delitos, encarcela a muchos inocentes mediante tortura y siembra de pruebas, y cuando hay pruebas y asientes de responsabilidades, por ejemplo en el caso de los protegidos, los dejan en impunidad. Es decir, todo lo que conlleva el abuso del poder en pleno. López Obrador representa al menos la apertura de una puerta en la búsqueda de una opción pacífica de disminuir la desigualdad y encontrar la justicia, paz y seguridad. Ojalá esa puerta no sea un vacío y sea sitios más estructurados y más seguros para la mayoría de la población. Pero dados los intereses económicos actuales, es muy probable que vaya a ser un sexenio de confrontaciones y de polarización. El mismo discurso del sábado fue calificado por el presidente de la CUPARMEX como un discurso retrógrada y divisorio. Si en verdad se pretende una transformación, va a ser muy difícil que vaya a ser de otra manera los estires y los aflojes y las confrontaciones en mayor o en menor medida. Habrá que ver cómo se resuelven estos conflictos. Por ello, López Obrador debe de aprender de los errores de las alternancias pasadas, me refiero a las del PAN, las dos, las de Foxy y de Calderón, para que no termine como las anteriores, totalmente frustrantes y totalmente serviles a los intereses populares. Ya ha hecho varias buenas medidas, terminó con las pensiones de los expresidentes, abrió los pinos este fin de semana, según las crónicas, hubo al menos 90 mil personas que los visitaron. Ahora la población puede ver cómo vivían en la fastosidad las familias imperiales aquí en México. Pero también, bueno, por supuesto hay que mencionar el decreto que se firmó el día de hoy para el acceso a la verdad en el caso de Ayotzinapa. Ojalá funcione también. Y también ha tenido medidas más que cuestionadas en este larguísimo trance desde el 1 de julio al 1 de diciembre. Que ojalá eso también ya sea recompuesto en esta nueva transformación. ¿Qué medidas han sido cuestionadas hasta ahora y que han levantado ámpula? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, si le pudiéramos llamar. Uno, la conformación tal como está concebida hasta ahora, a menos que nos aclaren otras cosas, o en la próxima consulta que va a haber en marzo se deciden otra serie de aspectos. Me estoy refiriendo justamente a la Guardia Nacional que debería de quedar en manos de un mando civil, no del Secretario de la Defensa, y establecer un plan de formación de policías que no viene y que López Obrador ha dicho que eso ya le ha costado al país y que se han hecho por lo menos 20 años de intentos en ello. Yo creo que hay que volverlo a replantear y ver qué ha fallado en la profesionalización de los policías para que nuevamente se vuelva ahí. En su defensa, López Obrador ha dicho que los policías militares, navales y los propios integrantes de la Policía Federal van a estar capacitados en términos de derechos humanos y que sus miembros no estarán amparados en el foro militar. Otra medida contravertida fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto ahora lo ampliaron para no perjudicar tanto a los tenedores de bonos con los cuales se está financiando esta obra. Aquí hay gran cantidad de dinero comprometido en los contratos establecidos, pero también altos signos de corrupción que ha habido ahí. Este aeropuerto es una de las bombas que Enrique Peñanito le está heredando al gobierno de López Obrador. Otra medida cuestionada, la construcción del tren del sureste. Aquí podríamos hablar del 2, del tren Maya, y también la que va a pasar de un lado a otro allá en la parte más delgada de nuestro país, en la zona del Istmo, donde no se les ha consultado hasta ahora a las comunidades indígenas. Otra medida es la forma en que se dará el nombramiento de la Fiscalía General de la República, el nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República, que es la que va a sustituir a la PGR. Ahí está la discusión de si se debe o no participar, de si López Obrador debe o no participar en la designación justamente del titular. El hecho es que, pues, sí estamos de acuerdo en que esta Fiscalía debe ser realmente independiente y confiable, que no sea el denominado fiscal carnal, y de ello, pues, depende en gran parte en terminar con la corrupción. Otro punto cuestionable es el perdón a los posibles delitos cometidos por los expresidentes y, en el caso actual, por su equipo de trabajo. ¿Qué tal investigaciones en la Sedato, en la Sede Sol, Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya, solo por ser una grandísima fila de nombres que pudiéramos poner aquí? Otro punto es la reducción de los salarios, principalmente al personal técnico a quien habla que se va a quedar como un gobierno mediocre porque nadie se va a quedar a trabajar con los salarios que están poniendo. Yo creo que no necesariamente. A lo mejor va a tener que haber una curva de aprendizaje, pero lo importante sería que vinieran con otra mentalidad. Otro punto, haber aceptado un consejo asesor empresarial, principalmente por el tipo de figuras que lo están conformando y entre los que destacan las dos grandes televisoras del país. Otro de los temas, pues así, que han levantado ámpula, el tipo de consultas que ha hecho hasta ahora para apoyar la toma de decisiones. Me refiero, a la consulta de los 10 puntos, ¿se acuerdan? Y al de, pues, seguir o no con el Aeropuerto Internacional de la de México. Aquí, la gran pregunta es ¿qué va a suceder si López Obrador falla en los 100 puntos que nos mencionó en su discurso del sábado? La situación del país está más que peligrosa de la que, pues, pudiera parecer de lo que estamos en este momento si de aquí a tres o seis años las cosas no mejoran en México. En un país enojado, en un país frustrado, con altísimos niveles de violencia, pues, ¿qué más se podría decir? En términos económicos estamos mal, en términos de malestar social, de inseguridad, de todos. prácticamente donde la escarbemos están mal las cosas. Ojalá, ojalá y que no falle este gobierno que ahora está empezando. ¿O qué opina usted? Vamos a verlo, y continuamos a mirar la crítica. ¿Y la oposición? Los partidos políticos están más que partidos, ahora sí que están más que idem. Podemos ver al PAN, al PRD, el PRI, cualquiera, ¿eh? El PAN, además de la confrontación interna, carga tras de sí dos alternancias más que fallidas y frustrantes. Fox desperdició el bono democrático y polarizó al país. Calderón nos sumió en la barbarie. Al menos Fox tenía las condiciones propicias para sacar al país adelante. Ganó con amplio margen sus votaciones, la votación presidencial, tuvo ingresos petroleros como nunca, más de cuarenta y tantos billones de pesos como ya habíamos visto, el bono político, el desgaste que ya tenía el PRI tenía legitimidad. Pero, además de su ineptitud, se centró más en que López Obrador no llegara al poder que en el avance del país. En el caso de Calderón, sin consultarle a nadie y en aras de legitimarse, se lanzó a pelear el control del narco con un resultado hasta ahora de más de 250 mil muertos acumulados entre su sexenio y el de Peña Nieto. Casi 40 mil desaparecidos, así como un número incuantificable de desplazados y de refugiados. Hoy, precisamente, en la conferencia de prensa le decían a López Obrador que en el PAN estaban diciendo que él cada vez se estaba asemejando más a Hugo Chávez, a Maduro, etcétera, y que qué opinaba de eso, ¿no? Y respondió, dijo, qué bueno, ojalá ahora sí sea en oposición porque hasta ahora se han puesto de lado del gobierno en turno y han hecho prácticamente lo que se les ha dictado y se han acomodado ahí. Me pareció muy buena esa respuesta, ¿no? Para esa gestión que inicia, si bien la población le dio la mayoría en el poder legislativo, tanto en el legislativo federal como en los congresos y en las gubernaturas estatales, habrá muchas voces críticas que intentarán juntos o en contraparte jalar la cobija hacia donde les interese. Y aquí podemos incluir a ONGs de distinto tipo, empresarios, el contexto internacional, empezando por Donald Trump, la cuestión que tiene que ver con migración, precios internacionales del petróleo, cómo se va a manejar la deuda externa, la cantidad de promesas y expectativas que se tienen con ese nuevo gobierno y a los ojos de la población dada la mayoría que se le concedió, no habrá pretextos. Aquí la pregunta es ¿podrá haber cambios sin rupturas? Por ahí dicen que resistencia que no apoya derrumba. AMLO deberá correr con pies de plomo porque las expectativas están a corto plazo, muy corto plazo, pero no todo depende de él y de su equipo de trabajo. Aquí podríamos decir que en vez de presenciar habría que construir también entre nosotras y nosotros. Jorge Volpi sugiere que seamos más críticos y vigilantes que nunca, pero que permitamos también que el cambio que anhelamos comience a ocurrir. ¿Le alcanzará el tiempo y los recursos a López Obrador en esta gestión para todo lo que ofreció? ¿Hacia dónde se va a mover el país? Pues podríamos decir creo que se tendrá que intentar la reactivación del mercado interno, reestructuración si no es que refundación del sistema de justicia, que haya verdadera rendición de cuentas. En México no la ha habido, aquí ha habido remedios como hasta ahora se tiene por ejemplo en el INAI, en el IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, perdón, la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica y también darle más poder a la Auditoría Superior de la Federación, darle más recursos para que la Auditoría Superior de la Federación no esté haciendo los balances de cuentas de hace tres, cuatro años, sino que esos análisis sean más cercanos, digamos, prácticamente en tiempo real y también tener una verdadera Secretaría de la Función Pública, no nombrando a los cuates, a Virgilio Andrade y este tipo de personas. Menos tecnocracia, más apoyo a la ciencia y a la tecnología, más recursos al sector educativo y de salud, cuidando por supuesto que el gasto se ejerza sin corrupción. Y un aspecto con esto me gustaría ya terminar que tiene que ver con la, esta entrega del bastón de mando que hubo el sábado porque ahí las comunidades indígenas en México no son homogéneas, son más de 62 pueblos distintos, unos a veces contrapuestos a otros y esta entrega del bastón de mando no me gustó, déjenme decirlo públicamente, me pareció que la persona que le hizo, que le dirigió ahí las palabras no tendría por qué haberse arrodillado. Yo he tenido la fortuna de convivir en comunidades indígenas y no, no se encarían y me parece ser que en este tipo de actos tendría que ser más legítimos y obviamente escuchar las distintas voces y no pensar que todas las comunidades en México son una sola. ¿No le parece? Vamos a ir a pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Por supuesto, la gran mayoría tiene que ver con el cambio de gobierno. Vamos a empezar con este de Rictus que es la entrega del águila azteca. Allí está Peña Nieto metido ahí en un traje de gallina porque ni águila llega este personaje y vean pues a los zapatos, ¿no? Ese es el tamaño del expresidente de México. Qué bueno que ya podemos decir expresidente. Terrible, terrible papel de Peña Nieto en este sexenio. El segundo cartón de hoy es de Monsi, este es sobre migración. Fíjense, ojalá, ojalá no hagamos una reproducción del primer monumento que tiene ahí es un estadounidense, ¿no? El tío Sam, ¿no? Que está pateando a un mexicano y el mexicano a su vez patea al migrante. Ojalá no repitamos estas cosas, ¿no? Ayer que estuvimos en la FIL salió mucho este tema de la migración y bueno, nada más hay que recordar somos un país de migrantes nosotros. La principal entrada económica de México es de las remesas de Estados Unidos. Ergo de nuestros migrantes. Si tratamos mal a los migrantes que vienen de Centroamérica no tendremos cara para pedir que no se violen los derechos humanos de los mexicanos que están en Estados Unidos como migrantes. El tercer cartón es del Guera. Aquí está pues Donald Trump, ¿no? Dice, si no se detienen con violencia a esos que vienen, ¿no? Pues ahora sí que violentos, ¿no? Pues ahora sí que usemos la violencia, dice, ¿no? Los que vienen huyendo de la violencia usemos la violencia, dice Donald Trump en un discurso cada vez más y más radical que parece ser que este va a ser el primer punto de confrontación entre este presidente y López Obrador. El siguiente cartón es de rapé. aquí, fíjense, este dio mucho de qué hablar, ¿no? La famosa frase de Paco Ignacio Taibo donde dijo pues ya podemos llamar las cosas por su nombre que hacía a los tontos tontos, bueno, dijo cosas peores, ahí que, bueno, ya lo sentimos y termina diciendo pues les guste, no les guste, se las metimos doblada camaradas o compañeros, no me acuerdo cómo dijo, entonces ha sido muy criticado, de hecho pararon en el congreso pues ahora sí que lo que ahora le han llamado la ley Taibo para que él pueda ser el director general del Fondo de Cultura Económica y entonces, bueno, hay quien dice que ya no se le debe nombrar, etcétera y aquí vean el dibujo de rapé donde tiene dos mujeres diciendo qué grosero ese señor y le contesta a la otra los otros hablaban re bonito y nos la metieron peor. Bueno, hay que quede. La siguiente caricatura es de Rictus, ya alusiva precisamente al fin del sexenio 2012-2018 y con la gran cantidad de muertes que deja tras de sí, superando a las de Calderón, por cierto. El siguiente cartón también es de Rictus, la despedida, sí que movió a México y dice que cumplió en moverlo, pero lo movió como hemos dicho aquí al despeñanito, es decir, al despeñadero. El siguiente cartón este es de RP dice adiós, gracias México y una bolsa con dinero y muerte tras de sí. Ahí va Peña Nieto. Siente cartón es de Hernández también alusivo a esta temática y aquí y aquí pues mire lo que José Hernández le dibuja a Peña Nieto una sombrilla, un paraguas que tiene justamente la imagen de López Obrador por los discursos que ha dado de que no se va a meter en juzgar a los expresidentes a menos esperemos que la próxima consulta de Marzo pues diga lo contrario. Dice AMLO que no se va a enfrascar y dispariciando energías en este tipo de cosas que prefiere enfocarse a la construcción hacia adelante. Yo creo que sí habría que replantear algunas cosas aquí. El siguiente cartón es de RP otra vez. Aquí está RP dice cumplí con el 97% de los compromisos que hice con mis cuates. Y aquí ¿a quién les distinguen ustedes? Ahí está Romero de Champs ¿no? Ahí está Rosario Robles ahí está Ruiz Esparza ahí está Humberto Moreira pues ahí están las principales figuras políticas ¿no? que hubo en este sexenio y que vaya que saquearon al país también. Está el primazo a ver si ustedes distinguen a quiénes dibujó el monero RP en esta caricatura. El siguiente cartón es de Rocha ¿sí? Y aquí están los tres expresidentes ¿no? Con sus lagrimitas en los ojos pero aquí le ponen a Calderón diciendo visto así hasta nos salió barato que nos hayan quitado la pensión justamente por el perdón anticipado a los corruptos que ha declarado Andrés Manuel López Obrador. El siguiente cartón este es de Hernández fíjense aquí cómo dibuja José Hernández a Carlos Loret de Mola y también pasé este programa y se me fue ahorita el nombre a ver si me ayudan aquí ¿te acuerdas cómo se llama este que conduce el foro TV La Hora de Opinar? ¿sí? Perdón el APS no me puedo acordar ahorita su nombre a ver si me viene a la memoria dice ¿cómo es posible que el PG esté dispuesto a pasar por alto toda la corrupción de los expresidentes que nosotros tanto defendimos? Es curioso ¿eh? Es curioso este cartón bueno muy bueno más bien este cartón de Hernández sí es Leo Zuckerman gracias Jesús es Leo Zuckerman el que está aquí con Carlos Loret de Mola el siguiente cartón es del Fisgón aquí está Peña Nieto entregándole la banda presidencial a la López Obrador en un piso que tiene puras puras ruinas bueno ya lo vimos en el primer segmento del programa ¿qué cuentas está entregando Enrique Peña Nieto? el siguiente cartón si lo vemos es del Guera aquí está también entregándole la banda presidencial pero otra banda también la de los bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que suman muchísimo dinero y que habrá que ver cómo lo van a manejar el siguiente cartón es de Ovi aquí está López Obrador despertando pues a lo mejor el sábado el sábado para el domingo y ahí está el México real ahora sí que pues la cabeza de Medusa ahí con un montón de vibras que le esperan que no se esperan estos próximos seis años y el siguiente cartón y último no es el penúltimo pero antes de Liguera donde aquí ya ven que la mayoría de los nombramientos de las secretarías y de los subsecretarios son egresados de la UNAM del Instituto Politécnico Nacional de varias instituciones educativas mexicanas y tal parece ser que ya pues estos tecnócratas de las universidades de fuera sobre todo de Harvard de Yale de Stanford pues están quedando fuera se lo están llevando a la basura y el último cartón que no es cartón es una fotografía que pues nos dio curiosidad ponerla las caras que hacía Enrique Pellanito cuando los tomaba la cámara cuando López Obrador hacía justamente alusión a cómo había quedado el sexenio todo lo que nos había dejado el sexenio de Enrique Pellanito curioso eso es todo que les vaya muy bien nos vemos la próxima semana sigan aquí en rompimiento.tv hasta la próxima